Así la sei, busca el cirucano de la peli, fey tu fey, de Travolta y Nicolás Key. Osvaldo Navarro, mejor conocido como Navy Pro, se mantiene vigente en la lucha contra el comunismo en Cuba mediante su música y su activismo. El joven rapero participó junto a otro grupo de artistas en la recién estrenada grabación Vigas Caldosa. Contualizó que la música, específicamente el rap, tiene una responsabilidad social que funciona como un vehículo que transforma los sueños, las aspiraciones y las demandas de los cubanos. Con esta canción de Vigas Caldosa lo que hicimos precisamente fue transportar, hacer ver esa opinión que desde la sociedad civil, que desde el cubano a pie hay en Cuba, en una gran mayoría sobre el presidente de nuestro país, sobre esa cúpula nominal visible, podemos decirlo de esa manera, que realmente no representa los intereses del pueblo y que se benefician con el sacrificio del pueblo cubano. Navarro fue detenido el mes pasado junto a otros activistas que se congregaron en el Parque Central de La Habana con el fin de apoyar a un grupo de disidentes que estaban en huelga de hambre y que forman parte del movimiento San Isidro. La protesta había sido convocada para manifestarse públicamente contra el encarcelamiento de Denis Solís por supuesto desacato. Nosotros en apoyo a este movimiento pues hicimos acto de presencia y la respuesta del gobierno cubano hacia activistas pacíficos fue sencillamente la misma de siempre. Violencia, represión. ¡Caballeros, cierren eso de ahí! El gobierno cubano califica a los disidentes como mercenarios que buscan desestabilizar el país. Sin embargo, Nivi Pro mantiene que la historia del activismo en Cuba sirve como inspiración para las nuevas generaciones y las ha impulsado a traer cambios a la isla. Yo creo que este es el principio de algo mucho más grande que va a trascender en la historia futuramente y van a sumarse más jóvenes, van a sumarse más personas a las libertades, a la lucha por las libertades de Cuba. ¿Qué es la discapacidad? 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 Varias organizaciones internacionales de derechos humanos, incluidas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han denunciado el trato dado por las autoridades castristas a los activistas que han tenido numerosos enfrentamientos con el Estado cubano en los últimos años, cuando protestan contra las restricciones de la libertad de expresión. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.